Buenos días, hoy vamos a hacer una intervención biológica de implantes, vamos a intervenir a Cati, vamos a hacer extracciones de todas las piezas superiores e inferiores y vamos a colocar ocho implantes arriba y seis implantes abajo. Vamos a hacer electrosoldadura y una prótesis de carrera inmediata, tanto superior como inferior. Pasamos y os invito a que estéis intervención. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.